¡Suscríbete al canal! Lo único que tienes que tener es buen pasto. Cuando ves columna y tú eres columna, esa leche es la que nosotros producimos. De haber llegado aquí me siento feliz y de estar con mis hijos, que ellos van a ser los que van a continuar. Tienes un pedacito de campo en tu mesa. Eso es para mí, en el fondo, esa es la magia. En Televisión Los Volcanes, Canal 56, presentamos... El informativo central es una presentación de Colum, toda la magia del sur. En términos generales, yo creo que ha sido una buena temporada, a pesar de que las estadísticas no han sido iguales al año anterior. Ya entendemos el contexto de lo que pasó, había más recursos económicos, veníamos recién saliendo de la pandemia, entonces hubo en el año 2021 un flujo mucho más grande que el año, la temporada 2022-2023. Pero, en términos generales, yo creo que hay satisfacción por parte de los empresarios. Tanto enero como febrero, enero es un poquito más flojo, pero en febrero ya hablamos de porcentaje de ocupación cercano al 95, 100% en algunos casos de emprendimiento. Y, en general, también el perfil se sigue manteniendo de los visitantes. Afortunadamente, nosotros como destino que vendemos harta naturaleza, que vendemos playas, este por activar, que vendemos también la oferta gastronómica, es un visitante que también cuida el entorno. Hemos tenido hechos como en otros destinos, ¿no es cierto?, de cosas que afectan la naturaleza, el medio ambiente. Así que, en ese sentido, con la conversa también con los empresarios, ellos han manifestado su satisfacción. Obviamente han visto un poco la disminución respecto al año anterior. Pero, también estaban conscientes de que iba a existir una merma. Ahora, ¿qué pide el visitante? ¿Qué le solicita a través de las encuestas a Futrono, digamos, como destino turístico? Bueno, en general, el perfil de quienes nos visitan, yo creo que Futrono y La Cuenca, geográficamente estamos hablando de que en la región metropolitana acapara más o menos el 50% de quienes nos visitan. El resto de los visitantes son de regiones vecinas, tanto de los lagos, de la misma región, de la región de la Araucanía. Y, en general, lo que buscan, el elemento central, sobre el 60%, busca naturaleza, busca contacto con el entorno, busca tranquilidad, busca desconectarse. Eso es como elemento central. Después, si ya que lo usamos más, hay interés por la actividad del trekking, hay interés por la gastronomía también. Es un turista muy itinerante, busca ir recorriendo lugares, no le gusta quedarse en un lugar específico. Y ahí nosotros hemos estado trabajando fuerte ya hace dos años en posicionar nuestros tres grandes circuitos dentro de la comuna. Uno es el circuito Isla Huapi, ya con toda la oferta gastronómica que tiene Isla Huapi, la oferta cultural, con la experiencia en el fondo. Para el residente es común hacer este viaje, ver todo el entorno desde el lago, pero para quien nos visita es una experiencia tremenda el trayecto. Partiendo desde el puerto Futrono, después encontrándose allá con la feria, algunos se hospedan en distintos emprendimientos. Ese es un circuito. El segundo circuito que nosotros potenciamos es de Yifén, el lago Maywe, que es un circuito que ha aparecido durante los últimos cinco años. Hay una oferta gastronómica importante, están sabores maqueo, están brisas de maqueo, está mapumanque, emprendimiento gastronómico también, con un tinte ancestral, relevando elementos de la cultura mapuche. Hay una serie de cafeterías también. Y todo el circuito del lago Maywe es precioso. Hay acceso a algunas playas de arena fina, ¿no es cierto?, como en maqueo, como en Maywe. Después tenemos Waynawe también. Tenemos las termas, que a pesar de que el verano no es su fuerte, sino que en esta temporada es su fuerte, son un atractivo que está durante todo el año. Y el tercer circuito que promovemos también es la circunvolación completa de la cuenca del lago Arranco, que ya ahí conocemos más la oferta. Y eso nos permite un poco ir orientando al visitante para que se quede no solamente uno o dos días, sino que lo ideal es que se quede mínimo una semana esté con nosotros acá y eso aumente el gasto turístico. Tenemos bonita señalética, Rodrigo. Afortunadamente hemos finalizado con esto con un proyecto PMU-SOI. Son señalétricas que están a lo largo del territorio, en distintos puntos, en Nonteolá, aquí en Futrono, en Espacio Público, en el puerto Futrono, en el puerto Yifén, camino a Yifén, en Yifén, en la costanera nueva. Tenemos un proyecto lindo también ahí que le ha dado un plus hoy día a Yifén recorrer Huequecura, caminando, quedarse ahí contemplando el lago, el cerro, las nubes. Es una experiencia también que invitamos a descubrir. Esta señalética nos ayuda a que el visitante pueda conocer el territorio. Tenemos los circuitos, ¿no es cierto?, que yo les mencionaba. Y está hecho una ilustración que asemeja a un 3D, que ayuda también al visitante a comprender cómo es la fisonomía de la geografía en la cual estamos visitando. Nosotros somos una zona precordillana, donde tenemos gran cantidad de cerros, ¿no es cierto?, con distintas formas, particularidades que no están en cualquier lado. Ideal para la fotografía, etc. Entonces, es una señalética bien bonita también. Esta señalética, importante esto, no lo había mencionado, explica los tres circuitos, dependiendo del lugar. Por ejemplo, esta explica el circuito del lago de Isla Huapi. En otro lugar usted va a encontrar el circuito de la cuenca del lago Arranco, y en Yifén, o la zona más coordinada, va a encontrar el circuito de Yifén del lago Mayo. Bueno, todo esto es a través de la SOIT. ¿Esta es la SOIT que está a Fuchono, Lago Arranco? Lago Arranco, sí. Ya, perfecto. El año pasado logramos extender también la SOIT, la zona de interés turístico. La SOIT es una declaratoria que dura cuatro años, y a través de un PMU SOIT, que son proyectos también postulables a nivel nacional, nosotros nos pudimos adjudicar ahí cerca de 60 millones de pesos, con los cuales hemos financiado este proyecto de señalética turística, que sin duda hemos visto esta primera temporada, que son interesantes porque cada vez que pasamos por algún lugar, veíamos gente con los niños recorriendo, apuntando los lugares a visitar. Futrono, otoño, invierno, ¿qué alternativas tenemos de Futrono? Bueno, Futrono todo el año, en el fondo. Quisiéramos nosotros que nos visiten la gente, tanto el viaje de larga distancia como el de corta distancia, todo el año. Cambia el componente de la oferta, en el verano tenemos mucha, el componente de playa es importante, pero en invierno tenemos una serie de elementos que son interesantes de visitar, partiendo por las termas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos termas tanto en Gifén como en Chihuío, son un producto potente para el invierno. Cerrillos también, ¿no? Cerrillos también, ya. Tenemos, a nivel de, nuestros gremios se han preocupado de potenciar actividades que complementen la oferta en invierno, y ahí están las tinajas, el concepto wellness, ya. Tenemos más de 15 emprendimientos que tienen este servicio de tinaja, entonces la gente puede venir con su familia, pueden contratar el servicio de tinaja adicional, en cualquiera de estos emprendimientos, y tienen una rica experiencia, ¿no es cierto?, de salud, bienestar. Por otro lado, la gastronomía siempre está presente, hay ferias que siguen funcionando, nuestros restaurantes también mantienen su oferta gastronómica, que es más rico, ¿no es cierto?, que en invierno comerse una cazuela de aves, o una cazuela de vacuno, o un asado, ¿no es cierto? La verdad que con el frío necesitamos más energía, entonces es propicio, en cualquier parte de nuestro territorio tenemos excelentes restaurantes con diversidad de productos. La belleza cénica está todo el año visitar la comuna en otoño, los colores se mimetizan, ¿no es cierto?, cambia la fisonomía para quienes gustan de la fotografía, para quienes gustan del trekking también, o de actividades náuticas también, tenemos varios operadores que siguen funcionando, actividades de trekking, como hacer picotoribio, un guía certificado, obviamente, es la principal recomendación, y cada actividad de turismo de ventura sea contratado con algún guía que esté inscrito en Senatur, es la única forma de acreditar las competencias, y la experiencia desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista del goce de la actividad, el río Calcorrupe, obviamente, sigue siendo importante, tenemos dos empresas ahí que están trabajando actividades de calla, o Hidrospeed también, o sea, aquí está un poquito más helado, pero tiene sus trajes especiales, así que hay bastante por hacer, el visitante de fin de semana, o feriados largos, en realidad tiene un sinnúmero de actividades también complementarias para hacer en el destino. Calcorrupe, un río internacionalmente conocido por la pesca recreativa, ¿no? Exactamente, y todavía nos queda un tiempo de pesca recreativa, en conjunto con nuestros gremios y agrupaciones de boteros, a nivel comunal le hemos pedido a hacer una pesca, ¿no es cierto?, ampliar la temporada de pesca, y esta va a cerrar el segundo domingo de mayo, estamos en abril-mayo, así que se amplió un poco la pesca recreativa, ¿no es cierto?, sea no solamente en el Calcorrupe, que es connotado, ¿no es cierto?, por este tipo de pesca, sino que también en el mismo lago, en el lago Ranco, y también en el lago Maybo. Así que nuestros boteros, nuestros guías están ahí esperando para la contratación de su servicio de pesca. Rodrigo, le agradecemos la deferencia de conversar con nuestro programa, y esperamos dentro de los siguientes días, siguientes semanas, estar nuevamente en algún contacto acá desde la comuna de Futronó. Un gusto, como siempre, y dejar cordialmente invitados a todos quienes nos están viendo, ¿no es cierto?, que visiten Futronó, no se van a arrepentir, hay ofertas de servicios, de alojamiento gastronómica para todos los gustos y para todos los bolsillos también. Hola, ¿cómo están? Soy Franz Feir, actriz y cantante, y los invito a ver Canal 56, Los Volcanes, Televisión, la mejor programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!